Martes en Perdóname. ¿Tú fuiste verdad? Te robaste la licencia de conducir de Fatih y pediste la prueba de ADN. ¿Conseguirá revelar toda la verdad? Iré a tu casa a decírselo todo a bajar y veamos qué pasa. Y si... Cuando no haya nadie, actuaremos, Ejan. Perdóname. 14.55 horas en Bolivisión.